un estilo único de raíces colombianas un estilo único de raíces colombianas la luz roja de San Marcos la luz roja de San Marcos y hoy la noche de los siguientes musicales ejecutando la línea colombiana en su máxima expresión ejecutando la música colombiana en su máxima expresión te presentamos a una descendencia que sigue los pasos musicales de una tradición sumamente colombiana pero con un aceito único ellos son la super NG luz roja de Biggie Morroy les voy a contarles lo que me está pasando en ese día me estoy enfermando la super NG luz roja la super NG luz roja de Biggie Morroy prepárese para escuchar el repertorio que ya es más que una tradición ahora sí ahora sí vamos a bailar vamos a disfrutar de la música de la super NG luz roja la super NG luz roja de Biggie Morroy luz roja de Biggie Morroy de Biggie Morroy y dice luz roja de Biggie Morroy luz roja y dengue luz roja de que içinde y 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